La Búsqueda La Búsqueda La Búsqueda La Búsqueda La Búsqueda Será fe que yo encontré Una voz de ternura Que me llena de placer Cuando la oigo hablar Con ella me enamoré Aunque nunca la conocí Sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir Escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a ir Por el cielo busco mi estrella A la luna quiero subir Voy desvelado Por esas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará? Voy desvelado Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré Desvelado Y sin amor ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video